¿Cuál es tu opinión sobre la ansiedad y depresión? ¿Cuál es tu opinión sobre la ansiedad y depresión? En realidad acá lo importante Paco es entender más que la ansiedad y la depresión, si bien se puede entender bien hasta el fondo, es entender que es una emoción. Las emociones son el idioma telepático de la existencia para comunicarse con nosotros, las emociones no son nuestras, si sos vos el que sentís ansiedad o depresión o quien lo sienta, son dos emociones que no son tuyas, son canalizadas por vos. Nosotros tenemos emociones durante todo el día, durante toda la vida y ninguna emoción que tenemos es una decisión nuestra. Si fuera una decisión nuestra todos seríamos felices, todos estaríamos amando, todos estaríamos plenos, ninguno nunca más tendría una emoción incómoda. Las emociones llegan y se van y son reflejo de una relación nuestra con la existencia. La ansiedad nos está diciendo que estamos, como toda emoción incómoda, nos dice que estamos viviendo en relación con la existencia desconfiando de ella, de una manera desconfiada. Estamos desconociendo la existencia, desconocerla nos lleva a la desconfianza, la desconfianza nos lleva a una incomodidad permanente con ella. Entonces vivimos desde la supervivencia. La ansiedad es la emoción que nos indica que cada paso que estamos dando es para vivirlo desde la supervivencia, que estamos queriéndole escapar a esa incomodidad que sentimos con la existencia. Nos está pidiendo la ansiedad que conozcamos, que definamos, que es nuestra realidad, porque estamos tan incómodos con ella que ya le estamos huyendo a todo momento presente. Salimos corriendo hacia el futuro, hacia otro momento. Eso es la ansiedad. Es un maestro que te pincha cada vez que sos deshonesto con la existencia. O sea que la evadís, o sea que sentís una emoción y en lugar de comprenderla, vivirla, escucharla, la querés sacártela encima, cambiar por otra mejor, reprimir. La depresión es el desgano que sentimos al vivir en esa supervivencia. Desde el desconocimiento de qué es la realidad, nos llenamos de pensamiento para combatir todos los peligros dentro de ese desconocimiento y de esa realidad. Toda esa multitud de pensamientos te llena de ansiedad, te agota. La única manera de terminar con todos esos pensamientos es conociendo la realidad, no adaptándonos más a vivir en una realidad desconocida. Para eso necesitamos meditar en ella, conocerla, del mismo modo en que conoceríamos a otro ser humano, viéndole sus expresiones. Todo lo que existe es una expresión de esa existencia, todo lo que existe. Cara a cara con ella podemos definir nuestra duda existencial y dejar de vivir en una realidad desde la supervivencia. Adaptarse a la supervivencia es adaptarse a una vida sin sentido que te lleva a la depresión. La depresión es el maestro que te está diciendo estás viviendo tu realidad con total desgano, no porque sea un error, sino porque no conoces tu realidad. Por lo tanto estás sobreviviendo en ella. Y nuestra psicología no soporta tanto una realidad desconocida como una realidad vivida para la supervivencia. Te recomiendo mi libro, Paco, te recomiendo mi libro para terminar con toda esa duda, para interpretar bien qué es la ansiedad y la depresión. Mi libro Todos estamos locos es un libro de 300 páginas donde te ayudo justamente a conocer esa realidad sin creencias, sin dogma, sin intermediario. Donde te ayudo a comprender y a que compruebes vos mismo que cada emoción no es nuestra, que es en sí mismo el idioma telepático de la existencia. Todo aquel que quiera acceder a mi libro Todos estamos locos está disponible en Amazon. Cuando la ansiedad y la depresión se hacen parte de nuestra identidad, parte, es porque nuestra identidad está creada desde la educación, desde lo que nos dijeron nuestros padres que éramos. Y la educación siempre nos educa para sobrevivir. Por lo tanto, siempre creo una identidad desvalorizada. ¿Cómo estás, María, amiga querida? Saludos, un abrazo. Paco dice, si lo estoy canalizando, ¿cómo hago para que ese canal no pase por mí? La emoción siempre pasa por uno. Por eso somos canales, somos antenas, recibimos la emoción y nos atraviesa. La mejor manera de ver cómo van cambiando las emociones, de no estancarse dentro de un mismo mensaje, ya que son mensajes. ¿Cuál puede ser, Paco? Escuchar, recibir el mensaje. Para que la existencia interprete que recibimos el mensaje. Hasta no recibir el mensaje, hasta no escucharlo, hasta no amigarnos con una emoción, con la ansiedad. Y preguntarle, ¿qué me querés decir? ¿Por qué estoy inquieto? ¿Qué me pasa? Vas a entender y escuchar que te va a decir, es que no estás conociendo la realidad, y estás viviendo desde la supervivencia. Entonces ya la estás escuchando. A partir de ahí, la emoción ya empieza a tener un cambio, si es que la escuchás. Entonces, ¿a dónde te quieres llevar? Te quieres llevar a que la conozcas, la existencia, cara a cara. Que uses tus cinco sentidos, para captar todas las expresiones de la existencia. En el color, en la forma, en el sonido, en el aroma, en el movimiento, la existencia, se expresa permanentemente. Y nos muestra su expresión. Allí donde hay una expresión, hay una emoción. La existencia se expresa a través de estos cinco canales. Y toda la naturaleza en sí misma, son la expresión física de una emoción no física. Captando las expresiones de un ser humano, podemos conocer sus sentimientos. Captando las expresiones de la existencia, podemos conocer su conciencia, su propósito, nuestra naturaleza, y nuestra identidad. Gracias, Seldani, por compartir. Hola, Ari. Pregunta. ¿A qué se debe la hipertensión siendo sano? Todo problema, conflicto que llega al cuerpo es la emoción que canalizamos, que viene con un mensaje que reprimimos, que no escuchamos. La emoción incómoda que queremos cambiar por otra mejor. La existencia nos habla a través de nuestras emociones. Cuando las emociones son incómodas, nosotros interpretamos que es un problema nuestro y no escuchamos su mensaje. Entonces, las reprimimos. Cuando tenemos una emoción incómoda, la existencia nos está mostrando nuestra desconexión con ella, nuestra desconfianza, nuestra duda, nuestra falta de intimidad con ella. Entonces, recibimos la emoción incómoda como el mensaje que lo denuncia. Y nosotros queremos cambiar esa emoción, distraerla, reprimirla, cambiarla por otra mejor, sugestionarla con lo opuesto. Pero esto es un combate imposible, porque la emoción no es nuestra. La emoción es un simple reflejo de nuestra distancia y conexión con la fuente. Entonces, al querer cambiarla, entras en un combate, entras en una represión. Esa represión se manifiesta en tu cuerpo. Es una duda con la existencia que estás ocultando, tapando y viviendo simulando que está todo bien. Pero la duda existencial, mientras haya una sola desconfianza en la existencia, es imposible la plenitud, la felicidad y el amor. Solo podemos vivir el amor como necesidad. En vez de plenitud, cierta alegría, cierta distracción. Eso es todo. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos. Hay más de 1500 videos en mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Me pueden mandar un WhatsApp para el que quiera acceder a mi libro Todos estamos locos y completar mucho más la información. Ya está disponible en Amazon. Me pueden pedir el enlace a mí directamente, a mi WhatsApp o a mi privado. Y también para aquellos que quieran formar parte de nuestro grupo de chat, de la comunidad de seguidores, también los puedo agregar. El que quiera, me lo pide y listo. Muchas gracias por tu respuesta. Siempre acertado. Muy a gusto de escucharte. Gracias Paco por tu compartir honesto y por tus valiosas preguntas. Me alegra poder colaborar en lo que sea. Hola Gabriela, bienvenida. Hola User45, gracias por compartir. Hola Dani. Buenas tardes. Creo que el único que sabe tu nombre soy yo. León, amigo querido. Buenas tardes. Qué gusto verte. ¿Cómo anda todo? Hola Sul. Qué hermoso todo lo que decís. Gracias prima querida. Gabriela, leo, mi ser me pide que renuncie a mi trabajo, pero me da mucho miedo porque era lo que mi ego quería. Ya lo has interpretado muy bien. Lo tiene claro. Cuando te vayas, cuando vayas comprendiendo lo que son las emociones, cuando vayas comprendiendo que el deseo es una emoción, que la existencia es deseo, y ese deseo está impreso como una corriente a través nuestro. Cuando te vayas dando cuenta de esto, te vas a dar cuenta de que todo lo que no queremos hacer es nuestro propio ser que no quiere. Y todo el deseo del ser son nuestras propias propósitos, talentos, vocaciones. Entonces, ahí es donde vas a tener miedo de no seguirlo, porque no seguirlo implica una permanente frustración. Pero, Gabriela, yo creo que con la frase que me has dicho estás empezando a comprender. Creo que puede ser que no pase mucho tiempo en que se diluya todo ese miedo. Hola Brenda, transmite serenidad, felicidad. Muchas gracias Brenda. Ángelo, hoy te he leído y hay razón en mucho. Gracias Ángelo. Hola Lu. No, no llegaste tarde Lu. Hace cuánto que estoy? Veinte minutos. Veinte minutos. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda el procesamiento de toda la información? Mirá que se viene información nueva en la próxima sesión. Hola Pombal. Abrazos para Guatemala, desde Argentina. Hoy estoy esperando a Josephine para darle un regalo, pero no sé si va a poder llegar hoy. Estaba ocupada. Me dijo que cuando llegara a la casa me avisaba por WhatsApp. Ah, bueno. Paco, ¿cuál es la definición para ti de felicidad? Ahora, felicidad es el momento, el momento en que conocemos tanto de la existencia que podemos entregarnos a ella. Ese momento llega en el punto en que ya no queda ni una sola desconfianza en nosotros sobre ella. Eso es felicidad. Sentir que la vida, la vida, sentir el valor de la vida, sentir la fuente, la fuente emocional que crea la vida. Sentir la causa y efecto, el propósito de la vida. Sentir las expresiones de la vida. Sentir las expresiones artísticas, extasiantes, inspiradas de la vida. Sentir la corriente de la existencia en todo lo que existe, dentro nuestro, fuera nuestro. En el momento en que no queda una desconfianza hacia la existencia, producto de una observación, una contemplación y una relación íntima y sensorial con ella. Como con un amante. Cuando nos gusta alguien, ¿qué hacemos? Nos enamoramos, nos encantamos. Y vivimos en relación con ese alguien durante todos los días, horas de cada día. Es más, es lo único que queremos hacer. Luego de una intimidad absoluta y total, la conocemos. Y ahí, sentimos que bien, o podemos entregarnos o no. Eso es felicidad. Es el conocer lo suficiente, la realidad, como para sentirnos seguro dentro de su energía de amor. Hola, Irma. Irma pregunta, ¿cómo sanar los abusos de niña? Bien, Irma. Primero, para encarar ese tema. Hola, Sofía. No, este es el primer libro y ya dentro de poco tiempo sale el segundo. Para entender ese tema, Irma, hay que entender lo que es un trauma. Porque el trauma parte de una gran confusión que te puede mantener estancado toda tu vida. Se cree que el trauma es un evento violento, fuerte, impactante, que nos ocurrió en un momento dado de la vida. Pero eso no es el trauma. El trauma es la interpretación, la duda existencial que nos queda luego de haber recibido ese golpe. El trauma en sí mismo, ese evento, lo envía a la misma existencia. Para que quede desnudo delante nuestro, en evidencia, la desconfianza existencial que ya traíamos antes de que suceda. Cuando suceda, sale a la luz. Entonces, la duda existencial, la interpretación de qué es nuestra realidad, es la que nos genera el trauma, no lo que nos sucedió. Si fuera lo que nos sucedió, entonces, en un accidente de colectivo, todo el colectivo debería quedar con trauma. Y eso nunca ocurre así, ¿por qué? Porque el trauma es la duda que nos queda frente a la existencia, la duda existencial. La desconfianza en nuestra realidad, luego de vivir algo que no nos gustó. Pero ocurre que esa desconfianza nos surgió en ese punto, la traíamos antes, desconocíamos nuestra realidad. Entonces, el trauma persiste en la medida que nos adaptemos, luego de lo que nos ocurrió, a seguir aceptando, adaptándonos a una realidad que desconocemos, que nos genera duda. Necesitamos conocerla para que se desvanezca toda duda existencial. Entonces, lo que ocurrió va a quedar como un recuerdo, como un propósito de la existencia, para llamarnos a que la conozcamos. Nosotros interpretamos, luego de que nos pasa algo, de que la realidad es riesgosa, de que no valemos nada por lo que nos pasó. Pero nuestro valor no depende de lo que nos pasa, depende de qué es la realidad, de qué es la existencia. Si la existencia nace de una energía amorosa, entonces nosotros somos expresión de esa energía. Y si no, no somos nada. Nuestro valor depende del valor de quien nos cree, de la inteligencia que nos cree. Para sanar un trauma hay que ir de lleno a conocer esa existencia. Y darnos cuenta de que eso que nos pasó, en sí mismo es un despertador. La existencia considera que, si no nos pasara, viviríamos toda la vida en la inconsciencia. Viviríamos toda la vida inconscientes de la vida. Paco, leo, tengo una esposa y un hijo de 18 años, ¿por qué me siento bien solo, sin ellos? En primer lugar, la soledad es una necesidad humana. La soledad es parte de nuestra identidad. Es más que el oxígeno para respirar. Lo que ocurre es que quien no quiera conocer la realidad no se va a sentir bien con la soledad, porque la soledad revela la realidad. Ahora, según lo que siento al escucharte, simplemente, la existencia es una energía tan plena que, para que estemos con otra persona, requiere un alto grado de afinidad. Sin ese alto grado de afinidad, toda relación es un desgaste, una interferencia con nuestro ser. Entonces, simplemente, se está revelando esa interferencia, esa falta de afinidad. Nosotros no estamos aquí para tener esposa e hijos, estamos aquí para conocer la realidad. Cuando tenemos esposa e hijos antes de conocer la realidad, esa esposa e hijo se transforma en una cárcel, en una desconexión. En un espacio de desconexión, de inconsciencia, en una relación falta de afinidad, en un condicionamiento. Toda estructura creada desde la inconsciencia de nuestra realidad, tiene que ser deshecha y empezada de nuevo, porque fue creada con cimientos sin raíces. Por eso sentís eso. ¿Cómo se llama? Paco. Gracias, Paco, por la honestidad de decirlo. Has sido muy valiente, porque muchos sienten eso que tú dices, pero no tienen la honestidad ni la valentía para reconocerlo. Y solamente el hecho de darte cuenta de eso, abre la posibilidad a que esa energía a tu alrededor fluya. Muchas gracias, Paco. Gracias, Paco. Muy buenas tus preguntas, muy honestas. Hola, Ferney. Bienvenido. Una pregunta, dice Ferney. ¿Las emociones son nuestras o de quienes nos las generan? No son ni nuestras ni de los otros. Los otros no pueden generar emociones. El ser humano, nosotros, no somos Dios para generar y crear emociones. Nosotros no creamos el sistema nervioso. No creamos la emoción de amor, de odio, de enojo. Simplemente la sentimos. Si nosotros la creáramos, si fuera nuestra, fácil, la manipularíamos. Nosotros no podemos decidir ni manipular ninguna emoción. Lo único que podemos hacer es tratar de reprimir y distraer una emoción hasta que la emoción genere una presión que explota. Es como tapar una olla. Así que las emociones ni las generan los demás, ni son nuestras. Las canalizamos. Son el idioma telepático de la existencia. Una telepatía permanente que nos habla y nos guía permanentemente, a cada instante. Hola, Odette. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dice ¿Por qué es tan difícil soltar a una persona que no te quiso porque ocupó la mente en eso? Verás, Odette, nosotros, como nada en la existencia puede existir en relación a nada. Todo necesita una identidad, una raíz. No puede haber un vacío. Eso está plantado dentro de nuestro ADN. La existencia misma es intensidad, es plenitud. Y está arraigada en una identidad. Cuando nosotros conocemos a una persona, esa persona mueve una intensidad en nosotros. Entonces, cuando la conocemos sin conocer nuestra verdadera identidad, sin conocer la identidad de la existencia, nuestra identidad depende y es reflejo de la identidad que nos crea, de la inteligencia que nos crea. Si no conozco la existencia, si no conozco la existencia, no tengo identidad. Entonces, cuando conozco a alguien mueve una emocionalidad que yo mismo no me puedo dar, que mi realidad no me puede dar. Entonces, cuando ese alguien veo que me perjudica, que me es tóxico, yo lo quiero soltar, pero ¿qué es lo que queda? No puede no quedar nada. La existencia no soporta el vacío, no soporta vivir sobre una realidad tibia. Necesita intensidad, necesita raíz, necesita emocionalidad. Si me la dio una relación tóxica, luego no se suelta porque lo que queda siempre debe ser mejor que lo que uno va a soltar. Esa es parte del sistema de la existencia. Todo lo que vivimos nos genera un apego y se suelta cuando queda algo mejor. Si no conocemos nuestra realidad, no se suelta una relación tóxica. Porque es la misma existencia que no lo permite. Porque dice, es que no conoces todavía tu raíz, no conoces tu identidad. Se genera un apego, una necesidad. Gracias Isabel, que hermoso lo que nos explicas. Dice, me alegro que te guste. León pregunta, ¿puede que su pareja e hijos sean parte de tomar conciencia? Lo que pasa es que todo es parte de tomar conciencia. Todo lo que pasa, pasa para nuestra conciencia. Todo es para tomar conciencia. Si vienen y te agreden es para tomar conciencia. Si vivís un momento agradable es para conciencia. Si vivís un momento que no te gusta, todo es para conciencia. No existe una emoción o un momento que no sea para conciencia. Lo que pasa es que las relaciones creadas desde la evasión de la realidad, te vienen a dar conciencia desde la frustración, desde la falta de afinidad, desde el desgaste. Te muestran que toda relación en el cual se conozcan dos personas que no estén juntos para conocer la realidad, es día a día lleva al desgaste. Sofía dice, ¿dices nuestra realidad de acuerdo a cómo nos trataron de niños, o sea, lo que creemos o qué es realidad? No, lo que es la realidad. La realidad, lo real, lo que somos. ¿Qué es nuestra existencia? Si existe lo casual, que sería el caos, que sería directamente estar muertos. O existe lo causal, la inteligencia que nos crea con un propósito, con una plenitud, con una seguridad. La realidad, ¿qué es la realidad? Sin creencia, sin aceptar intermediarios, sin conocimientos de terceros que simplemente sean un creer, conocer una sumisión, conocer la realidad, cara a cara, con nuestros sentidos. Como cuando conocemos a una persona, cara a cara, con sus expresiones, viendo cada expresión, cada manera de hablar, de mirar, de moverse, de pensar, de tocar. Toda su expresión, todo eso está plasmado alrededor nuestro, en nuestra realidad. Porque todo lo que existe, existe de una fuente, y esa fuente es todo lo que existe. Basta con ver a otro ser humano que ya estamos viendo la realidad. Ya estamos viendo la expresión de esa inteligencia en cada forma del cuerpo, de las expresiones, de los ojos, en la naturaleza, en los árboles, en los colores, en los movimientos, en los sonidos, en los aromas, todo es una expresión de la realidad. Lo que pasa es que no lo sabemos, nunca nos interesó saberlo. Cuando queremos saberlo, no lo hacemos a través de lo real, sino a través de terceros. Mientras no conozcamos la realidad, vivimos permanentemente en la supervivencia. Porque nuestra psicología no puede soportarlo, no está preparada para no tener raíz. Entonces, echa raíces de acuerdo a nuestra educación, nuestros padres, pero son raíces falsas, porque esa no es la raíz. Esa es una educación de una familia que tampoco la conocía, por lo tanto no te puede dar raíz. Te hereda su propia supervivencia, su propio miedo. La realidad es una estructura tan infinita y tan grande, que cuando más grande es una estructura, menos soporta lo casual. Si existiera la casualidad, no estaríamos vivos. Oh, Lauro, amiga querida, mirá vos, llegaste. Vos sabés que hoy tengo un regalo para Jocelyn. Y mirá vos, está bueno que estés para ver si te gusta el regalo que tengo para darle, pero no está Jocelyn, así que si no será hoy, será mañana. Hola Javier, dice, ¿por qué no consigo vivir con alguien que ame las personas que conozca para pareja? El amor no tiene nada que ver con el otro. El amor tiene que ver, es una energía que nace en el mismo momento en que conocí mi realidad, conocí la existencia que me sostiene, que nos crea. En el momento en que la conocimos íntimamente, hasta el punto donde nos sentimos seguros dentro de ella, nace aquello llamado amor. En el momento en que conocemos el valor de la realidad, conocemos nuestro propio valor. Antes de eso, no conocemos nuestro valor, no tenemos identidad y no tenemos amor. Solo tenemos emocionalidad desde la necesidad. Entonces, estás conociendo personas personas que no tienen amor, que no conocen su realidad. Y tampoco vos, quizás, conozcas la realidad. Aquello llamado amor solo es posible entre dos personas conscientes de su realidad. Fuera de esto, no existe el amor. Solo existe la necesidad. El acuerdo y la relación desde el uso. No desde el amor. Te necesito para cubrir el vacío que siento al no conocer mi realidad. Te necesito. Eso no es amor, es necesidad. Cuando conozco mi realidad y no te necesito para cubrir ese vacío, ahí te amo. Dacot, bienvenido. ¿Sabes por qué se origina la amnesia en una persona? Cada paso dado en nuestra vida después de caer aquí, cada acción una vez que estamos aquí dada sin querer conocer nuestra realidad, sin que sea nuestro principal propósito, provoca automáticamente un proceso de esquizofrenia, una sobrecarga para nuestra mente que no puede soportar, no está preparada para vivir en una realidad que desconoce. Eso provoca todo conflicto mental, mental y físico y psicológico. Douglas, ¿tú qué enseñas de quién aprendes? Del único lugar donde una persona puede aprender, que es directamente desde la fuente. Canalizo información directamente desde la fuente. La fuente nos habla a través de un solo canal, bajo un solo idioma, se llama emoción. La emoción, ninguna emoción es nuestra, es la telepatía y el idioma de la existencia. A través de ese canal podemos aprender. Fuera de otro canal solo podemos creer, pero para creer hay que simplemente entregarle nuestra confianza a otro. El creerle a otro, el acumular conocimiento de terceros implica que siempre haya una duda, una sumisión. ¿Por qué? Porque el tengo que creer, porque es su propia versión de la realidad. no aprendo de nadie, solo aprendo de ese canal, de esa telepatía, de esa voz. Todos la tenemos, pero solo el que la ha reconocido la puede interpretar, solo el que la quiere conocer. todo aprendizaje no se genera a través de una acumulación de conocimiento externo, sino a través de la profundidad de una emoción interna. Javier, ¿pero hay una sola realidad o muchas? La realidad no puede estar dividida en sí misma. la existencia es algo tan infinito, tan inmenso que no soporta un choque de realidades, dos fuerzas opuestas. ¿Cómo puede haber muchas realidades? ¿O existe todo o no existe nada? ¿Puede existir Dios en algunas partes, en alguna realidad y en otra no? ¿Puede existir la casualidad en algunas partes? No. Para que la realidad provenga de una inteligencia que pueda sostenerla, debe ser una sola realidad. La realidad no puede sostener el factor casualidad. Si existiera el factor casualidad en algo, en una estructura, por ejemplo, como la pirámide de Giza, no estaría ahí. El ser humano no puede imitar la pirámide de Giza, hoy en día con su tecnología. Si existiera la casualidad en una estructura tan inmensa, misteriosa y compleja como nuestro cuerpo, no estaríamos vivos. No estaría vivo ningún cuerpo, no estaría vivo el universo, no estarían vivos los planetas, las galaxias. la realidad solo puede ser una. Hola, Marianela, gracias por compartir, bienvenida. Todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, recuerden que pueden seguirme en mi canal, ahí tienen más de 1500 videos para curiosear, para profundizar. doy sesiones de terapia online, mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal, ahí me pueden mandar un whatsapp o un mensaje al privado, aquel que quiera acceder a mi libro Todos Estamos Locos, ya está disponible en Amazon un libro de 300 páginas en el cual les doy las herramientas para canalizar su propia información sin intermediarios, para conectarse con la existencia sin intermediarios, sin creencias, sin dogmas. El que lo requiera cualquier cosa si no lo encuentran me puede pedir el enlace directamente a mí de Amazon y el que quiera formar parte de nuestro chat de grupo de la comunidad también lo puede agregar basta con que me lo pida. Hola José, saludos, parece interesante e importante lo que compartes gracias. Javier, ¿y cómo puedo conocer la realidad? ¿y cómo podés conocer una persona? ¿cómo conoces una persona? Mirá Auro, así estoy emocionada y atenta abrazote Auro la conoces la conoces íntimamente cara a cara con honestidad con tus cinco sentidos atento a cada expresión solo podemos conocer a otro conectados a sus expresiones todo lo que tenemos del otro son sus expresiones su manera de hablar de moverse de sentir de tocar de sentarse de caminar de reaccionar de abrazar de besar de acariciar de pensar la existencia tiene millones de expresiones más que un ser humano todo lo que existe es una expresión de la existencia cada color cada movimiento cada sonido cada aroma y cada forma relacionados entre sí generan millones de expresiones así podés conocer la realidad íntimamente una relación amorosa una relación sensorial la única persona que puede conocer la realidad es la que entra en una relación amorosa intensa con ella aquel que dice que medita media hora al día es como decir me quiero enamorar viendo una persona media hora al día bienvenido Juan Cardona he luchado por dejar el cigarrillo y no he podido en realidad quiero dejarlo mira podemos hablar un poco de eso si querés profundizar me podés mandar al privado un mensaje o al whatsapp yo tengo un video bastante completo hablando de eso pero ahora podemos meditarlo un poco nosotros Juan llegamos aquí experimentando llegamos aquí como una expresión de la existencia y la existencia en sí mismo es una corriente de energía emocional y de intensidad la existencia es como las estrellas como las galaxias como la naturaleza está en continua expansión en continua intensidad en continua arte en sus formas en sus colores en sus movimientos esa intensidad ese deseo esa búsqueda de expansión nos atraviesa somos nosotros mismos está dentro nuestro cuando nosotros tenemos un propósito distinto a conocer esa realidad solo vivimos desde una dimensión de supervivencia y todos sus deseos todos los propósitos que nos toca seguir simplemente los reprimimos para sobrevivir entonces imaginalo como una corriente que llega y cuando se choca con un dique se desborda al desbordarse se convierte en un deseo tóxico se convierte en un vicio se convierte en la misma intensidad pero en desborde entonces nos surge el mismo deseo se transforma en un impulso tóxico si no seguimos los deseos de nuestro ser seguimos los deseos tóxicos pero el deseo no puede apagarse no puede haber vacío mientras esté el vacío de no conocer la realidad en que vivís y tu propósito y te adaptes a vivir en una realidad desconocida desde la supervivencia siempre va a estar ese vacío que te va a llevar o al cigarrillo o a otra cosa porque el vacío siempre debe llenarse en nuestra realidad no puede existir el vacío no podemos no conocer nuestra realidad pero actuar en perfección pero tener actuaciones perfectas no podemos ser perfectos sin conocer la realidad todo se va a manifestar todo vacío todo desconocimiento se va a manifestar por eso el cigarrillo el alcohol cualquier vicio no podemos actuar de una manera armónica sin conocerla si la realidad es armónica desconociéndolo todo no podemos actuar en forma perfecta es más no sabemos cuál es la acción correcta gracias Sergio hola papito ahí llegó mi padre beso papito existen las parejas gemelas que sienten el amor con mirarse para que existan dos que sientan el amor con mirarse primero tienen que haber canalizado la emoción de amor y la emoción de amor la canalizamos en el mismo momento en que conocemos la existencia con tal intimidad que ya no tenemos una sola desconfianza frente a ella ahí la persona que siente que se que trascendió toda desconfianza a su relación más íntima que es la existencia con la existencia por primera vez siente amor dos personas así se aman solo con mirarse hola Mario claro Javier ese vacío es el que provoca el conflicto la única manera de llenar el vacío es conociendo nuestra identidad y nuestra identidad es la identidad de la existencia sin conocer ni el propósito ni la identidad ni la emoción ni la conciencia de la existencia que nos está sosteniendo en cada latido como no va a haber vacío hola user 51 javier dice pero veo muchas personas que viven en el vacío que no conocen su realidad su propósito el 95% de la humanidad vive sin la intención de conocer su realidad carol como crees que nuestro ser se manifiesta la existencia se manifiesta a través de cinco formas movimiento color aroma forma y sonido en esos cinco movimientos combinados dan infinitas combinaciones como las notas musicales dos notas musicales dan infinitas melodías cada uno de esas expresiones son la forma en que se manifiesta la existencia toda la existencia se manifiesta a través de una energía atómica el átomo el átomo es lo que crea el universo nuestro cuerpo lo que crea todo la existencia en sí misma la sustancia y principal es emoción el universo la existencia es emoción y se manifiesta como una corriente emotiva que se expresa en todas las formas de la naturaleza hola pablo como estás gusto verte leo en esta expresión de la existencia cual crees que es la finalidad permitir que la existencia se exprese a través nuestro como un canal permitir que se expresa sin conocerla obviamente no permitimos nada el ego permanentemente le pone un dique a su expresión porque siente miedo porque siente peligro y busca seguridad el hecho de querer conocer la existencia automáticamente hace que el ego se retire porque se da cuenta que no necesita de esa seguridad y entra entra la emoción y ahí empezamos a permitir una vez que empieza a entrar la emocionalidad en nosotros que esa existencia se exprese a través nuestro el primer movimiento honesto frente a la existencia es como si la existencia nos pusiera aquí y nos dijera viví todo lo que quieras quiero ver hasta donde sos capaz de ser tan deshonesto de no reconocerme de no reconocer que lo desconoces todo y ahí vamos eso se llama inconsciencia cuando una persona por primera vez siente la honestidad de reconocer que lo desconoce todo entonces ahí por primera vez se conecta con la existencia gracias Javier te agradezco por esa rosa el ser humano no se hace sabio por acumulación de sabiduría o conocimiento sino por encontrarse cara a cara con su propia honestidad y reconocer que lo desconoce todo desde esa honestidad comienza la conexión comienza a conocer nosotros estamos aquí para conocer nuestra propia honestidad para partir de ese portal de esa puerta entrar a la realidad Javier ¿qué puedo hacer para salir del vacío como conocer mi propio sitio? ¿qué es el vacío? desconocimiento de la realidad ¿cómo salir del vacío? conociendo la realidad así es León la emoción es energía en movimiento en movimiento que busca con la intención de buscar siempre la intensidad la plenitud la inspiración hola Betsy bienvenida recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos pueden seguirme a mi canal doy sesiones de terapia online mi celular está escrito arriba en mi perfil aquel que quiera tener acceso a mi libro todos estamos locos ya está disponible en Amazon si no lo encuentran me pueden pedir el enlace de Amazon a mí y aquel que quiera formar parte de nuestro chat de la comunidad también lo puede agregar me pueden mandar un whatsapp o un mensaje al privado bueno amigos queridos ya llevamos una hora podemos ir cerrando creo ¿no? les agradezco a todos por su honestidad por su compartir sincero honesto por permitirme compartir con ustedes y seguramente nos veremos mañana gracias Eva hola Somocar gracias Javier gracias 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 Pablo, un abrazo, Salvador, gracias Uri, gracias Lu, gracias Carol, hola Frodita, amiga, estás para ahí, abrazote, gracias Mechita, gracias Oscar López, Carlitos, Sari, Adrián, Chucho, Rodríguez, Somo Carp, Sofía, Maciel, Luna, Jessica, Alejandro Soto, Itzel, gracias Manny, gracias Isabel Chumbo, Zacaredu, gracias Silvia, gracias Yamandu, gracias Paulo, Amparo, Yemi, La Gatita, Jess, gracias a todos y nos vemos mañana amigos.